Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, un programa institucional del Senado de la República, un espacio realizado para escuchar las voces que construyen la paz y la democracia en Colombia. En el día de hoy nos acompaña el senador Roosevelt Rodríguez, miembro de la bancada del partido de la U. Senador, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias por esta oportunidad en el programa Senderos de Paz. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, senador, entremos un poco en materia. El Senado de la República acaba de aprobar la denominada Ley de Orden Público, ley de la cual usted fue ponente en este escenario legislativo. Explíquenos un poco, no tanto a nosotros, sino a todos los colombianos, de manera pedagógica, qué es, qué contiene y en qué consiste esta ley o esta denominada Ley de Orden Público que facultaba o faculta al presidente de la República para adelantar el proceso de paz que se viene llevando a cabo entre el gobierno y la FARC en La Habana, Cuba. Bueno, la Ley 418 es la ley que contiene todas las normas de orden público. En ella están consagradas todas las normas que tienen que ver justamente con los procesos de negociaciones de paz. Además, la Ley 418 de 1997 fue modificada en varias oportunidades. La modificación del año 2010 a través de la Ley 1421 cercenó, quitó las facultades que el presidente de la República tenía para la disposición de las tropas para facilitar la desmovilización. También se eliminó la facultad que tenía el presidente para determinar zonas de ubicación de las personas que se desmovilizan, de, en este caso, el grupo de las FARC. El presidente de la República, en el entendido de que están dadas las condiciones para que se restablezcan esas facultades, en el entendido de que el grupo insurgente de las FARC ha demostrado voluntad de paz, presenta un proyecto al Congreso de la República para que se le restituyan esas facultades. Y, por supuesto, esto hizo que se generara un debate de unas proporciones, en mi caso, que no esperaba. La verdad es que esta es una ley que el sentido común indica que las facultades son necesarias, que sin esas facultades el proceso de paz se vería interrumpido, el proceso de paz no podría seguir adelante. Es obvio, y esto tiene que entenderlo toda la ciudadanía, que si se firma el acuerdo de paz, lo primero que procede es el desarme, la desmovilización, y, por supuesto, ese desarme y esa desmovilización tiene que adelantarse en un sitio, en este caso, en una zona de ubicación temporal, como se ha denominado aquí en este proyecto de ley que acabamos de aprobar. Específicamente, senador, en eso que usted menciona, ¿cuáles son esas facultades especiales que el Congreso de la República le otorgó al presidente con la aprobación de esta ley de orden público? Bueno, las facultades que se le otorgan al presidente en esta ley 418 son especialmente tres. La primera, la posibilidad de que el presidente pueda ubicar las tropas, que pueda determinar la ubicación de las tropas de la fuerza pública para facilitar la desmovilización, para proteger a los desmovilizados, para proteger igualmente a la población. Esa es la primera facultad que le hemos otorgado al presidente. La otra facultad que le hemos entregado al presidente es para que de común acuerdo con las FARC puedan determinar una zona de ubicación temporal de los desmovilizados. Y la tercera facultad que le otorgamos en esta ley al presidente es para que pueda solicitarse la suspensión de las órdenes de captura de todos los miembros de las FARC que vayan a estar en las zonas de ubicación temporal que se determine. Dentro de esta misma ley, senador, ha habido muchas voces disonantes con relación a los diversos temas que abarca la misma. El tema de las zonas de despeje. Muchos han catalogado estas como unos pequeños caguanes. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía en torno a estas zonas de despeje que se proponen en la ley? A ver, a la ciudadanía lo que hay que decirle es que hay que tener tranquilidad. En nada se parecen las zonas de ubicación temporal a lo que fue la zona de despeje del caguan. Y le recuerdo solamente dos cosas importantísimas que marcan una diferencia igualmente importante. Lo primero, la zona de despeje en el caguan se hizo para empezar los diálogos. Allá primero se despejó para empezar el proceso de diálogos. Las zonas de ubicación temporal que se van a determinar ahora es al final del proceso. Esto es que ya se hizo todo el proceso de diálogos y aquí lo que vamos a empezar es un proceso ya de desarme. La segunda diferencia entre la zona de despeje del caguan y estas zonas de ubicación temporal es de que en la zona del caguan las farmas tuvieron las armas, estuvieron con ellas, ellos eran los que mandaban los retenes para llegar a la zona de despeje, a los municipios que estaban en la zona de despeje, eran retenes de las FARC, no de la fuerza pública. Esto es que se perdió la presencia, se cedió mejor la soberanía de la presencia de la fuerza pública en esas zonas. Ahora, en las zonas de ubicación temporal que se van a determinar, las fuerzas, perdón, las FARC no van a tener las armas, las van a entregar por el contrario, como queda advertido en esta primera parte de la respuesta que le acabo de dar. Bueno, este ha sido un proceso verdaderamente largo que se lleva entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC en La Habana, más allá de los tres años de negociación. Senador, el Congreso de la República aprobó un Plan Nacional de Desarrollo pensando en esa etapa de posconflicto. Luego aprobamos el tema del plebiscito, ahora la ley de orden público. En todos estos aspectos, ¿cómo se ve reflejada las minorías étnicas, los indígenas, en el tema del Plan Nacional de Desarrollo que según algunos congresistas han dicho quedó desfinanciado y que de pronto no va a tener todo el dinero suficiente para cubrir las necesidades que precisamente se van a presentar en esa etapa? Luego el plebiscito y ahora la ley de ordenamiento. ¿Cómo quedan reflejadas ahí, senador, esas minorías del país que hacen parte de nuestro territorio y que son fundamentales para consolidar el proceso de paz? Indudable, indudable que todas las decisiones que se tomen en materia de desarrollo y que puedan afectar a las comunidades tanto indígenas como afrodescendientes tienen que tener una consideración por parte del Gobierno Nacional en lo que corresponde a las zonas de ubicación temporal. Algunas comunidades, sobre todo las indígenas, han manifestado su decisión, su voluntad de que no haya zonas de ubicación en los resguardos indígenas. Lo propio han hecho algunos voceros de las comunidades afrodescendientes. A ellos lo que hay que decirles es que sus derechos son de carácter constitucional, están consagrados igualmente en acuerdos y tratados internacionales. La consulta previa es un derecho constitucional, es un derecho ganado a través de los años y reconocido, repito, tanto constitucional como internacionalmente. En el evento, y así lo dijo el Gobierno a través del Ministro del Interior, en el evento en que una zona de ubicación de esta siquiera toque un metro de una zona de resguardo indígena o de una zona de comunidades afrodescendientes tendrá que proceder la consulta previa. Hemos dicho en el debate de la ley que no está bien que el Congreso a través de una ley determine que no puede haber zonas de ubicación temporal en estos resguardos indígenas o en estas zonas afrodescendientes. Y no está bien porque sería de alguna manera quitarle la capacidad, la autonomía a esas comunidades de poder decidir si quieren o no a través del mecanismo que está establecido de que allí haya una zona de ubicación. Nosotros hemos manifestado por todos los medios, incluso en el mismo debate en la plenaria y en las comisiones primeras conjuntas, de que lo que hay que dejar es que esas comunidades se pronuncian cuando sea necesario. Aún no sabemos si efectivamente va a haber zonas de ubicación temporal en los resguardos o en las zonas donde hay mayoría de comunidades afrodescendientes. Bueno, senador, lo invitamos a que nos acompañe a mirar una nota que preparó el equipo periodístico del programa Senderos de Paz acerca de la sesión que realizó la Comisión de Derechos Humanos recientemente en el municipio de Baraya, en el departamento del Huila. Con el propósito de contribuir a los acuerdos que se realizan en La Habana por parte del Ejecutivo y la guerrilla de la FARC, la Comisión de Derechos Humanos se trasladó al municipio de Baraya, departamento del Huila, con el propósito de escuchar las víctimas y a todos los afectados por la violencia. Nos colabora nosotros en forma que dice que nos van a nosotros a reparar, pero resulta de que la reparación en realidad casi no es reparación, sino como una burla a lo que están haciendo el Estado hoy en día con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nos colocaron lo del tal Pari. Pari es la reparación integral de víctimas, ¿sí? Quiere hacer una encuesta a usted y le dicen si usted come dos o tres veces en la semana carne ya no tiene derecho a una próloga y ayuda humanitaria. Fomentar un estado de seguridad que permita que las familias regresen a las sedes educativas y que los docentes puedan ser mediadores en el conflicto como unos actores conscientes de una pedagogía de paz. El tema agrícola y la solicitud al gobierno nacional para que no se construyan más hidroeléctricas en el departamento fueron las peticiones que hicieron la autoridad municipal y departamental. Que nos ayuden a canalizar los recursos para construir infraestructura educativa, infraestructura en salud, mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda nueva. No más represas hidroeléctricas en nuestro departamento, o sea, tenemos una política de defensa del agua, el recurso hídrico y el territorio. Estupenda, creo que las solicitudes absolutamente legítimas de Baraya, de ser un municipio objeto de una reparación como territorio afectado particularmente por las FARC, es absolutamente legítima, hay que acompañarlo. Desde la Comisión de Derechos Humanos estamos comprometidos en ese reconocimiento de esos cientos de municipios que en el abandono y en el anonimato han aguantado en un esfuerzo sobrehumano una violencia que les ha hecho daño por años, por años, sin una reparación, sin una atención integral del Estado. Los invitamos a un primer corte institucional y enseguida volvemos con Senderos de Paz. Hagamos del agua un derecho fundamental, ya que tan solo existe jurisprudencia sobre el tema. Los invito para el próximo 31 de marzo en el Salón Boyacá del Congreso de la República a la audiencia pública que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana. En el rostro de Cristo se refleja la piedad, la entrega, la misericordia y el amor. Pamplona como destino de fe, por más de 460 años, te ofrece un encuentro personal con Dios reflejado en el rostro del hermano. Queremos invitarlos en esta Semana Santa a que visiten la ciudad de Pamplona, norte de Santander, que participen de la Semana Santa, una de las más lindas de todo el país. Vive una experiencia de espiritualidad, cultura y arte a través de nuestra Semana Santa, patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Invita a Arquidiócesis de Nueva Pamplona. Seguimos en Senderos de Paz, hoy con el senador Rúzbel Rodríguez, miembro de la bancada del partido de la U. Senador Rúzbel, volviendo un poco a ese tema que tocamos en el primer bloque en el que se señala el tema de las zonas de ubicación no permanentes, sino temporales, por parte de la guerrilla de la FARC. Hagámosle también un poco de pedagogía a la gente porque ha habido mucha preocupación, sobre todo en aquellos municipios apartados que eventualmente entrarían dentro de esas zonas y que consideran que de pronto este grupo de la FARC va a estar en esas zonas con las armas y de pronto constriñendo, haciendo cualquier tipo de cosas que nos han acostumbrado durante estos 50 años de guerra a hacer ese grupo guerrillero. Explíquemelo un poco a la gente, usted que fue el ponente o uno de los ponentes de esta ley, ¿en qué consisten esas zonas? Bueno, las zonas de ubicación temporal no son nuevas, ni en Colombia ni en el mundo, las zonas de ubicación temporal han existido. Aquí hubo procesos de desarme con el M-19, con el EPL, con la corriente de renovación socialista, con el Quintinlame, con todas las organizaciones con las que se hizo la paz en el año 89 y posteriormente en el año 90. Con todos ellos se establecieron zonas de ubicación temporal en aquella época, no recuerdo exactamente, pero debieron haberse denominado como zonas de desarme y de desmovilización. Lo propio ha ocurrido en el mundo entero donde ha habido procesos de paz. Aquí exactamente se van a replicar esos modelos. Aquí lo que va a haber es una ubicación en unos campamentos, ¿de quiénes? de los que se desmovilicen de los grupos organizados al margen de la ley. En este caso, de las FARC. Los que estén por fuera de esos campamentos ya no podrán tener ninguna clase de consideraciones especiales como la tendrán quienes vayan a estar dentro de estas zonas. En esas zonas de ubicación temporal no podrá haber personas armadas porque justamente una de las razones de ser de estas zonas de ubicación temporal es permitir el desarme, permitir la desmovilización, permitir por supuesto el tránsito de la ilegalidad a la legalidad de quienes opten por la desmovilización. En este caso esperamos que sean todos los que hacen parte de ese grupo organizado al margen de la ley. En el tema precisamente de la participación política que ha sido una de las exigencias del grupo de la FARC, senador, teniendo estas zonas temporales como, por decirlo de alguna manera, como Fortín, ya quedó demostrado en días pasados que hicieron una intervención en un corregimiento en la Guajira, en el Conejo, donde se presentaron con armas de fuego ante la comunidad. ¿Qué opinión le merece un hecho como esto? Y si no es preocupante esta situación, senador, a un futuro cuando esas zonas provisionales se den para este grupo. A ver, lo del Conejo fue un Conejo al proceso, eso yo creo que queda claro, lo han reconocido no solamente desde el gobierno, se ha reconocido por parte de los voceros de las FARC, la comunidad internacional que está en plena observación del proceso, igualmente ha reconocido que fue un Conejo lo que ha sucedido allá en ese corregimiento en el departamento de la Guajira. Y nosotros esperamos, por supuesto, los que estamos jalonando esto desde el Congreso de la República, que esto no vuelva a suceder y no podrá suceder en las zonas de ubicación temporal, que porque hemos reiterado de que no van a estar armados, no podrán estar armados. Allí en esas zonas de ubicación van a estar concentrados y van a tener algunos beneficios. El primero, de que la justicia no los va a perseguir a quienes tengan órdenes de captura porque se van a suspender. Los que van a salir de allí a hacer pedagogía de la paz, también podrán tener el beneficio de que se les suspenda la orden de captura por fuera de la zona de ubicación temporal. Pero serán muy pocos los que tengan la autorización del gobierno para salir a hacer la pedagogía de todo el proceso. De manera que nosotros esperamos desde el Congreso de la República que lo que pasó en el Conejo no vuelva a suceder. Esto perturba el proceso, esto le hace daño al proceso. Lo que está demostrado es que cuatro años después de negociaciones, las FARC y el gobierno han avanzado muchísimo. Hemos hecho acuerdos en los temas más importantes de la agenda establecida desde el año 2011. De manera que un error de estos creo que sería imperdonable que pudiera dar al traste con todo el avance que hemos tenido en este proceso de diálogos en La Habana-Cuba. Muy bien, senador Roosevelt. Indiscutiblemente que el anhelo de todos los colombianos es el de que se alcance la firma de los acuerdos y se logre la paz verdadera y definitiva, perdurable para todo el pueblo colombiano. Pero bueno, como todo proceso de paz, no solamente en Colombia, sino en los distintos que se han dado a nivel del mundo entero, pues no son fáciles, senador. En el nuestro hemos notado que le ha costado inclusive en la baja popularidad al presidente Santos por todos los acontecimientos acaecidos en torno a todo este proceso. El fiscal general de la nación hace poco se pronunció en torno al tema del plebiscito y estaba pidiéndole a la Corte Constitucional que declarara inexequible el tema del plebiscito. ¿Cuál es la opinión que usted le merece todo esto que ha sucedido en torno a todo este proceso, senador? Bueno, yo pienso que era previsible que el presidente tuviera una disminución en los niveles de aceptación ante la opinión pública. Hacer este proceso no ha sido fácil. Adelantarlo ha sido muy complejo. Ha tenido todos los contratiempos que puedan imaginarse, pero lo que hay que valorar del presidente es que ha salido, que ha seguido adelante. Igualmente lo que hay que valorar de las FARC es que, no obstante, las dificultades igualmente se han mantenido allí en el proceso de diálogos y creo que es lo primero que hay que valorar de este proceso. Con respecto al plebiscito, deben recordar ustedes que el Congreso de la República en el periodo pasado aprobó el referendo como un mecanismo de refrendación. Desafortunadamente el referendo es un mecanismo demasiado complejo, demasiado dispendioso para que la gente lo pueda entender con facilidad. Posteriormente el Congreso ha determinado de que sea el plebiscito porque es un mecanismo mucho más dinámico, es un mecanismo mucho más fácil para que la gente lo entienda. Basta con una pregunta para que el pueblo pueda ser convocado para que diga sí o no está de acuerdo con lo que contenga la pregunta. De manera que nosotros estamos comprometidos en que este mecanismo de refrendación debe ser el que debe adoptarse en la mesa de negociación en La Habana. Ya lo determinó el Congreso, esperamos por supuesto que la última palabra la den los negociadores en La Habana, Cuba. Las FARC están proponiendo, aunque en los últimos días han cambiado de alguna manera el concepto, de que acudamos a una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación. Últimamente han dicho que no, que ellos no reclaman la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación, sino como desarrollo de los acuerdos. En eso pudiéramos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo es que la Asamblea Nacional Constituyente sea la que finalmente determine la suerte del desarrollo de los acuerdos hacia el futuro. Y finalmente, el señor fiscal de la Nación ha dicho que considera que el plebiscito no es el mecanismo de refrendación. Seguramente el fiscal es de los que piensa. Igualmente nosotros pensábamos inicialmente de que el presidente no está obligado a hacer refrendación de los acuerdos. Pero es que el presidente se comprometió no solamente en la mesa de negociaciones, sino ante el pueblo colombiano, de que iba a haber una refrendación. En ese sentido nosotros insistimos en que el mejor mecanismo, el más adecuado, el que más fácilmente se entiende es el mecanismo del plebiscito. Gracias, senador. Indudablemente que también el Congreso de la República dio muestras de esa unidad que debe existir en torno a temas trascendentales y fundamentales para la consecución de la paz de Colombia. Me refiero específicamente, senador, en la aprobación que por unanimidad se dio de la ley de orden público. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso para lograr que las distintas bancadas que tienen asiento en el Congreso de la República aceptaran o acordaran aprobar como lo hizo la plenaria la vez pasada en torno a este proyecto de ley. A ver, aquí en esto lo que hay que, y lo hago yo como ponente de este proyecto, lo que hay es que reconocer la capacidad de diálogo del Congreso de la República. Hay que reconocer el trabajo que han hecho todas las bancadas. Unas bancadas comprometidas a plenitud con el proceso en el entendido de que el presidente requiere de unas facultades amplias para poder seguir en la mesa de negociación con posibilidades. Y otra bancada, en este caso el Centro de Democrático, trabajando arduamente para restringir esas facultades. Al final, logramos el entendimiento después de una propuesta que hizo el senador Álvaro Uribe de que estaban dispuestos a aceptar parte del proyecto en la medida en que la plenaria aprobara que algunas de sus proposiciones quedaban como proposiciones indicativas. Entendimos que lo que quería decir el presidente es que las proposiciones indicativas quedarían como una constancia que se le transmitiría a la mesa de diálogos para que fueran tenidas en cuenta en el momento de determinar las zonas de ubicación temporal. Así lo entendimos. Eso facilitó el diálogo. El presidente, con un sentido común que hay que reconocer, el doctor Velasco conformó una comisión, esa comisión se reunió, pudieron ponerse de acuerdo para aprobar finalmente las facultades tal cual venían desde la comisión de las comisiones conjuntas, es decir, sin ninguna clase de cambios. Y por supuesto que se le añadió algo que para nosotros era claro, no habrá zonas de ubicación temporal en las ciudades, en los centros urbanos. Ya el presidente lo había dicho, la línea roja de las zonas de ubicación temporal es el contacto con la población civil, esto es, que los que están en las zonas de ubicación temporal, es decir, los desmovilizados no tendrán contacto directo con las poblaciones aledañas, con las poblaciones cercanas. Y finalmente lo que se aprobó en ese acuerdo es que el Centro Democrático insistió en que esa línea roja debería estar consagrada en la ley y se determinó entonces que no habrá zonas de ubicación temporal en los centros urbanos. Ese fue el acuerdo y creo que es un buen ejemplo, es un buen mensaje para el país, eso nos permite pensar que hacia adelante podemos seguir poniéndonos de acuerdo sobre algunos de los temas que tengan que ver con el proceso de paz. Muy bien, senador, vamos a otros mensajes institucionales y enseguida regresamos a Senderos de Paz. Hagamos del agua un derecho fundamental ya que tan solo existe jurisprudencia sobre el tema. Los invito para el próximo 31 de marzo en el Salón Boyacá del Congreso de la República a la audiencia pública que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana. En el rostro de Cristo se refleja la piedad, la entrega, la misericordia y el amor. Pamplona como destino de fe por más de 460 años te ofrece un encuentro personal con Dios reflejado en el rostro del hermano. Queremos invitarlos en esta Semana Santa a que visiten la ciudad de Pamplona, norte de Santander, que participen de la Semana Santa, una de las más lindas de todo el país. Vive una experiencia de espiritualidad, cultura y arte a través de nuestra Semana Santa, patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Invita a Arquidiócesis de Nueva Pamplona Bueno, seguimos en Senderos de Paz hoy con el senador Roosevelt Rodríguez hablando de todo este tema de la paz, de esa paz que nos interesa a todos los colombianos. Finalmente, senador Roosevelt, para todos los colombianos, usted que ha sido parte de todo este proceso, de este Congreso que seguramente va a ser el Congreso de la Paz cuando se logre la firma de los acuerdos, ¿cuál es ese mensaje a todos los colombianos? Un mensaje de reconciliación desde el Congreso de la República por parte de un senador que ha sido pieza fundamental como oponente de la ley que se acaba de aprobar en el Congreso de la República. Bueno, mi mensaje tiene que ver fundamentalmente con la reconciliación. La oportunidad de que Colombia pueda reconciliar a todos sus ciudadanos está dada en estos acuerdos de paz. La guerra no le ha hecho bien al país. La guerra es una trampa. La guerra es el mayor obstáculo para desarrollar políticas públicas que permitan solucionar los grandes problemas de desigualdad, de pobreza y de miseria que hay en el país. Hay que darle una oportunidad a la paz, pero tenemos que dársela a todos los ciudadanos. Nosotros aquí hacemos lo que nos corresponde. El Congreso de la República aprueba las leyes que se consideran necesarias para el feliz término del proceso de paz. El gobierno igualmente trata de hacer las mejores negociaciones en La Habana. Pero finalmente el desarrollo, finalmente la paz como tal tendrá que ser un trabajo que desarrollemos entre todos en conjunto. Un gobierno desarrollando políticas públicas en favor de superar la desigualdad, la pobreza, la miseria. Gracias. 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 Gracias.